suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? está claro que la relación entre Qatar y el Barça ha dado un giro de 180 grados con Jean Laporta todo lo contrario en la época de Bartomeu de hecho el presidente de Barcelona viaja a menudo al país de Oriente Medio para cerrar varios acuerdos multimillonarios el último que se va a cerrar en los próximos días 100 millones netos al año para el club Blaugrana por dejar a un club qatarí utilizar el nombre del Barça pues bien, este último patrocinio de 100 millones de euros va a ser clave para el próximo fichaje bomba del Barça atención a esta noticia bomba de última hora una fuente qatarí muy importante y cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que Emir de Qatar y dueño del PSG ha dado luz verde al fichaje de este crack del Paris Saint Germain por el Barcelona se trata de nada más y nada menos que del astro brasileño Neymar Junior la misma fuente asegura que la operación se va a cerrar en este mismo mes de julio por una cifra que ronda los 50 millones de euros Neymar bajará su ficha y firmará por el club Blaugrana para las siguientes tres temporadas como afirma la misma fuente sin lugar a dudas es una pedazo de noticia para nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo